Hola, soy Diego Paso, defensa de Deportes Santa Cruz. Mi último equipo fue Rangers, finiquité ahí y es católica y quedé como jugador libre. Pasó esto del tema de los campeonatos de primera vez y me llamó acá Jaime Torres y me vine porque tuve compañeros que jugaron en la segunda división y me hablaron muy bien de Santa Cruz, del equipo, del tema de dirigencial, de la barra. Entonces para mí es una motivación venir acá, más que nada para ascender porque creo que el objetivo del club, de los jugadores, es subir. He jugado, gracias a Dios, bastante ya en primera división en Católica y en San Marco de Arica y en primera vez he recorrido harto la categoría en Deportes Concepción, Cuticó, Rangers. Entonces siento que ya tengo un tema de experiencia ya, he jugado harto, entonces creo que puedo aportar mi granito de arena acá en el club y guiar más que nada a los jóvenes que la verdad acá son muy buenos. He visto los entrenamientos, hemos jugado, entonces siento que con la experiencia que tenemos algunos que ya somos los más grandes y las ganas y la motivación que tienen los más niños vamos a subir sin duda. Tú eres de Villarrica, ¿cómo llegaste a la Católica? ¿Había alguna escuela de fútbol allá? Sí, yo de los 6 años que me acuerdo que estuve en una escuela de fútbol en Villarrica y surgió a los 14 años, salí de octavo básico y me surgió la opción de ir a probarme a Católica y fui con ganas porque yo no conocía a Santiago, no conocía nada y gracias a Dios pude quedarme ahí, luché, me costó estar ahí y ganarme un puesto pero luego con el tiempo fui a la selección, viajé, debuté en Católica, jugué Copa Libertadores entonces a mí es un club que le debo todo a Católica y luego ya emigré a otro equipo y me ha ido bien, gracias a Dios Sí, bueno a la gente les voy a decir que como equipo estamos comprometidos al máximo como cuerpo técnico, jugadores, utilería, todo, dirigentes, estamos comprometidos a subir creo que es el año para subir, para estar en primera vez y ojalá ascender a primera división creo que estar en el estadio, la hinchada para estar peleando ahí arriba y en el nivel personal yo nada, aportar con experiencia, sacrificio, liderazgo y jugar lo más que pueda y subir, que es lo que yo vengo a hacer acá y dejar una linda imagen en lo personal acá en el club y lelelele, lalelele, lalelelelele, lalelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Gracias!